Bienvenidos a Gestión Informativa, un espacio para fortalecer la comunicación a través del poder popular. El gobernador del Estado portuguesa sostuvo mesas de trabajo con el sector agroindustrial, ganadero y financiero que conforman la Junta Administrativa de la Corporación Agroindustrial de Portuguesa para llevar a cabo las seis líneas de trabajo de la misión AgroVenezuela. No sale un grano de maíz de nuestro Estado hasta que toda la plataforma, toda, cuando digo toda, digo toda, no es solamente la pública, es la privada también, porque esa privada va a contribuir al abastecimiento nacional. Fíjense que tenemos una capacidad así, chiquitica, de 40 mil toneladas, nosotros le vamos a aportar al país 37 mil toneladas porque 3 mil toneladas se van a quedar aquí, para que nuestro pueblo tenga, a través de las distintas redes de distribución, ¿a dónde irían esas primero? A Mercado, segundo a Pedeval, tercero al Bicentenario, cuarto a Redial y quinto a la Jodera. Acotó que la producción se debe distribuir en la red de alimentos y que un porcentaje pase al mercado libre, es decir, al sector privado. Un 70% al sector público y un 30% al privado. Y que esta imagen se dé permanentemente en cada nivel de producción. El pana hizo lo que tenía que hacer, ahora lo toca a nosotros. La decisión que tomó el pana es la correcta y nosotros vamos a demostrar que es la correcta. Porque Chávez nos dejó un legado, ya él no está, este es el legado. El gobernador Wilmar Castro Sotelo celebró junto a la comunidad organizada el 21º aniversario de la comunidad 15 de marzo de la ciudad de Acarigua, donde se colocaron 5 mil 152 toneladas de mezcla asfáltica y donde se generaron 155 empleos directos. Anteriormente aquí habían 7 calles sin asfalto. Hoy en día la gente en esta comunidad está feliz, está contenta porque ya se acabó el polvo y ahorita en tiempo de la lluvia pues no hay barro y sus calles están bien asfaltadas. Se le metió aparte, antes del asfalto hubo que meter la red de cloacas, aguas blancas, aguas negras y por supuesto se le dio respuesta hoy. Los logros que ha tenido la revolución durante todos estos 13 años, fíjate, tenemos dos comedores que benefician a 180 personas. Tenemos dos escuelitas, tenemos un simoncito, tenemos un consultorio barrio adentro, tenemos un mercado, tenemos un pozo de agua que estamos ahorita en el proceso, la revolución se construye, es trabajando organizadamente en amor y paz. La revolución se construye limpiando las cosas, no que hoy pidamos una cosa y nosotros mismos no tengamos ni siquiera la voluntad de limpiar el frente de nuestras casas. Es que esto tenía 21 años que tampoco se había asfaltado y se le metió cloacas y después se le metió luz y después se le hizo el agua potable y después se le hizo los otros. Y después de 21 años vino un gobierno que por fin está trabajando coordinado en los distintos niveles y 4 kilómetros por lo menos de barrio tienen asfalto. Cuesta 5 y pico millones de bolívares y nosotros la estamos haciendo en 2 millones de bolívares precisamente porque estamos creando formas distintas de gestión, de apoyo, de colaboración. Eso hay que discutirlo y hablarlo con el pueblo para que lo sepa. Recordó que el éxito es la unidad que pueda obtener y lograr cada ser y es la capacidad de participar de manera proactiva para las ejecuciones de obras que beneficien al pueblo. Con el propósito de potenciar el sector productivo del Estado con la aplicación de un nuevo modelo económico de transformación de combinación mixta, gobierno y empresa privada, el gobernador del Estado sostuvo reunión con empresarios guanareños un tanto para discutir proyectos que lleven a la capital portuguesa como parador turístico obligatorio para todos los venezolanos. Estamos dando apertura formal a la churrasquería Fuego del Llano, un proyecto bastante novedoso en el Estado portuguesa, la primera gran churrasquería que en la autopista José Antonio Páez estará para brindar servicio a todos los que hacen uso de esta importantísima arteria vial nacional y que se ha hecho gracias al esfuerzo conjunto entre la gobernación del Estado portuguesa y la inversión del sector privado, en donde empresarios que creen en el Estado, que creen en guanare, que creen en el desarrollo del país, pues se han propuesto hacer experiencias mixtas con nosotros para llevar adelante el proyecto de este tipo. Esta inversión que pasa de los 6.600.000 bolívares fuertes en esta primera etapa, en esta primera etapa en donde el sector privado ha hecho un aporte de casi 4 millones de bolívares fuertes y que en esta segunda etapa que le vamos a complementar a este espacio familiar para todos los portugueses y para todos los venezolanos, contempla la remodelación del laguito artificial que se ha hecho detrás de la churrasquería, que va a ser una especie de parque infantil, luego una zona de descanso que se va a colocar detrás de la churrasquería para la familia, donde pueden compartir allí con su esposa, con sus hijos, el área de estacionamiento que se va a ampliar, una estación de servicio portátil que se va a colocar también aquí al lado del centro de carne y el área de vigilancia que ya está también coordinada para la seguridad, un puesto de auxilio vial. La churrasquería Fogo de Caña está ubicada en la autopista José Antonio Paez, al lado del complejo JJ Montilla y será un espacio donde se venderá arepas y toda la gastronomía típica de la región llanera. Se llevó a cabo a través de un trabajo mancomunado con el gobierno regional y empresa privada. Y en el estado portugués hemos visto cambios, hemos visto cambios de donde ha sido un estado que ha venido pujante y donde creemos que la parte empresarial debemos poner un grano de arena para contribuir. Yo creo que esta es la punta del ápice para que otros empresarios se empiecen a animar para hacer concesiones junto con el estado, que son alianzas estratégicas que dan una motivación y que van a llegar a un feliz término. Estamos para servirle, tenemos buena atención, contamos con un grupo de trabajo, son tres brasileños, el resto es un grupo de venezolanos que nos acompaña, una parte de cocina y las otras áreas. Podemos ofrecerle al pueblo diversas comidas, diversos platos, ensaladas, también los diversos cortes de carne, a buenos precios para el pueblo. Esto son el tipo de cosas que debemos seguir avanzando en revolución y en socialismo, donde la empresa privada conjugada con el gobierno le busca soluciones a los grandes problemas y le busca soluciones, por supuesto, al servicio, y en este caso el servicio desde el punto de vista de la alimentación, que se necesita en todo lo largo y ancho de la autopista. Podemos decir que este va a ser, bueno, en los casi 200, 300 kilómetros, uno de los mejores restaurantes de este sector. Cumpliendo el compromiso de consolidar el proyecto turístico y cultural en Portuguesa, el gobernador Wilmar Castro Soteldo restauró Casacoima, ubicada en el casco central de la ciudad de Guanare. Abrimos al pueblo de Guanare, al pueblo de Portuguesa y a todo el pueblo de Venezuela, esta hermosa obra, patrimonio histórico de nuestro estado, de más de 280 años. Esta casa estuvo prácticamente abandonada por muchísimos años, que ahora creo que se convierte en un nuevo monumento del orgullo, del honor, de la nobleza, de la bonomía, del realce cultural que el pueblo guanareño siempre ha mostrado. También va a servir de espacio de encuentro a los distintos artistas, a los distintos artesanos, y especialmente a los vinculados al área gastronómica. Casacoima definitivamente representa un enaltecimiento de los valores, no solamente culturales de Guanare, el estado portuguesa, sino también de la riqueza de la cultura que tenemos acá. Con las autorizaciones que provienen del mismo Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación, fuimos autorizados para construir una arquitectura mucho más moderna. Revivieron la casa, indudablemente, porque es una pieza colonial de aquí de Guanare, que estaba muy olvidada, estaba muy deteriorada, y era necesario que la rescataran. Es una belleza. Con esta información culminamos gestión informativa. Recuerde que si desea volver a vernos, puede hacerlo a través de nuestra página web www.portuguesa.gov.be www.portuguesa.gov.be